La ciudad de Chivilcoy el año pasado se convirtió en la primera ciudad del país en eliminar los concursos de belleza porque considera que se cosifican a las mujeres y hace poquitos días Villagés él siguió el mismo camino. Estamos en comunicación con su intendente Gustavo Barreda para que nos comente de esta novedad. Intendente Mariana Carvajal los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se llegó a esta decisión? Ya, esto en realidad fue por la marcha que se hizo ni una menos y uno empieza a tomar conocimiento y conciencia de todo lo que eso significa. La ley 26.845 de violencia de género y de alguna manera esa ley lo que trata es de evitar la violencia simbólica, la cosificación de la mujer y en ese sentido nos pareció prudente suspender la elección de la reina que vamos a tener en este 12 de octubre en Villagés es la Semana de la Diversidad Cultural. Es una fiesta muy tradicional en Villagés. En el país se hacen más de un centenar de fiestas vinculadas a tradiciones locales, ¿no? Y en este sentido generalmente se elige a una reina con concursos donde los requisitos tienen que ver con, bueno, se exige cierta altura, cierta edad. En Mendoza hemos visto en la elección de la reina de la vid, de la vendimia, que si se casaba o quedaba embarazada le retiraban el cetro. Todas situaciones que finalmente ponen a la mujer, como usted decía, en ese lugar de objeto, ¿no? ¿Han tenido ustedes resistencias en Villagés frente a esta decisión? No, creo que el vecino de Villagés, el Gesserino, lo ha tomado mayormente bien y me ha acompañado en esta decisión. Cuando decidimos dejar sin efecto este concurso, por ahí no sabíamos cuál iba a ser la actitud del vecino. Pero gracias a Dios vimos un gran acompañamiento. Y lo que también significa es que generalmente cuando se hace este tipo de concurso de belleza, los jurados, el intendente, todo, me parece que no es adecuado que es colocar a una mujer en una posición que no es la adecuada, que no es la correcta. Y bueno, por eso es esta decisión. Sí, está tan naturalizado que, como dice usted, los funcionarios públicos se convierten en jurados determinando si una mujer tiene la altura o la silueta o el contorno de cuerpo adecuado para convertirse en la representante de ese municipio, tomando como valores exactamente eso, cuestiones físicas, estéticas, nada más, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, lo que vamos a intentar y lo que vamos a tratar de realizar es que aquel representante, como Villa Agencia es un municipio turístico, aquel representante que elija algún otro tipo de jurado, mirando otras cualidades de las personas, ya sea un deportista destacado, un representante de la cultura, o, por qué no, algún funcionario del municipio que trabaje, por ejemplo, en nuestra Secretaría de Turismo, que tenga el conocimiento cabal de lo que significa Villa Agencia para poder transmitirlo y poder, de esta manera, promocionar nuestro municipio. Bueno, Intendente, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Ahí estaba el Intendente Villa Agencia, la segunda ciudad en el país que toma esta decisión muy importante que es eliminar los concursos de belleza para evitar la cosificación de las mujeres en esas fiestas populares donde existe el apoyo del Estado, y en ese sentido era el Estado quien avalaba este tipo de concursos. Así que importante noticia y la avalamos desde aquí.